Y hay mucho de qué hablar del mundo del entretenimiento. Hola, producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Hola, Alex. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Mitad de semana. Bienvenidas, bienvenidos. Mucho de qué platicar, así que vayan dándole me gusta a este video. Vayan compartiéndolo. Los que son nuevos, pues los invitamos, como siempre, a suscribirse a este canal. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique que hay un nuevo video. Mucho, mucho que comentar, mucho que platicar. Oye, el día de ayer ya se anunció, el día de ayer ya se anunció la nueva gira de Miguel Bosé. Aún cuando, pues, en las últimas apariciones públicas, entre ellas la voz en TV Azteca, lo escuchábamos, pues, ya sin voz, ¿no? No tenía voz ni para poder platicar. Realmente era una cuestión muy preocupante de escuchar a Miguel así. Pues aún con esto y sin saber realmente cuál es su condición física y vocal, lo vamos a ver en una gira en parte del 2025, ya anunciada en varias plazas de México muy importantes, Auditorio Nacional, en Monterrey, lo vamos a ver también en Guadalajara. Son bastantes fechas y Miguel Bosé ya lo anunció, pero no tenemos la seguridad de que Miguel Bosé esté en su esplendor. Es decir, podría suceder lo que pasó a mediados de los noventas, cuando José José ya no tenía la misma capacidad en su voz y aún así siguió haciendo giras. Pues en algunas sí, en algunas no, pero por ejemplo, yo recuerdo que hizo una gira con José Joel, esto a mediados de los noventas y ya no tenía su capacidad al cien, pero aún así se la aventó y todavía cantaba en vivo. Pero ya como unos cuatro o cinco años después que empezó a hacer gira con la Bohemia, no sé si recuerdas que se juntó con Manzanero, con Di Blasio, pues ya ahí todavía era menos voz. Y en las últimas apariciones que hacía, por ejemplo, cuando le hicieron el homenaje en teatro, su voz pues ya no, ya para cantar ya no, ya no había manera. Entonces no sé si es lo que va a suceder con Miguel, que lo vamos a ver a medio, a media capacidad, o ya la recuperó o qué, porque como no aparece públicamente, pues no sabemos qué ha sucedido con él. Pues debería de aparecer y hablar y pues digo para dar la seguridad de que se iba a cantar, ¿no? ¿Cómo te avientas a comprar un boleto y no sabes si va a haber playback o si va a cantar? Es como cuando dice, ah, los noventas pop tour va a estar en marzo, no sé dónde. Compro mi boleto o no lo compro, pues ni siquiera sé quiénes van a estar. Ajá, ¿quién te da la certeza de que te va a gustar el show? No hay un cartel que diga, ah, va a estar Garibaldi, va a estar White Jeans, va a estar Cabá, va a estar no sé qué, no sé cuándo. Entonces, pero pues así, ah, voy y compro mi boleto. Es un acto de fe que te la rifas, ¿no? Si no va tu grupo favorito, por ejemplo. Claro, y si Miguel ahorita no tiene la voz para pararse en un escenario y cantar lo que siempre ha sido, que además, o sea, es un hombre de verdad con un gran show, tiene muchos éxitos. El problema es cuál es la capacidad actual de Miguel Bosé, la desconocemos por completo. Sus últimas apariciones de verdad era una cosa que ni siquiera podía hablar. Le está pasando, y más grave, lo que le pasó a tantos, ¿no? A José José, a Camilo Sexto, que al último tampoco ya no cantaba. Juan Gabriel cantaba, pero ya como a la tercera hora del concierto, porque se aventaba como seis. Sí, también es que ya empezaba a cascabelear, ¿no? Sí, porque mi Juanga forzaba mucho el instrumento. Si Juan Gabriel hubiera cantado hora y media, hora cuarenta y cinco, cantaba perfecto. Todavía tenía, alcanzaba sus tonos. El problema es que como cantaba a veces cuatro o cinco horas, pues ya al último estaba fónico, ¿no? Era, era normal. Hablando de conciertos, aquí en este programa estuvimos reportándoles desde el mes de septiembre lo que estaba sucediendo con Christian Nodal en un concierto que daría en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y es que él se iba a presentar primero en septiembre. En ese momento, la venta de boletos no fue la mejor y tuvieron que posponerlo para noviembre, para el 23 de noviembre, fecha que está próxima a darse. Próximo fin de semana. Exacto. Pero resulta que en medio de esto, él se enferma. Él se enfermó. ¿Se acuerdan de esas imágenes donde fue a dar al hospital? Y eso provoca que varios de sus conciertos en Estados Unidos tenga que posponerlos. Y casualmente, la fecha de Denver, Colorado, la pone justo el 23 de noviembre, el mismo día que se iba a presentar en Chihuahua, Chihuahua. Nosotros estuvimos dando esta información y decíamos, se va a clonar, ¿qué va a pasar? Porque no da el tiempo, aunque se vaya en avión privado, pues porque los horarios no. O sea, aquí lo ponemos un ejemplo, cuando el 16 de septiembre muchos cantan en diferentes lugares, los ponen a las 6 de la tarde y luego cantan a las 11 en otro lugar, les da el tiempo de trasladarse. Pero en este caso, los conciertos eran a la misma hora. Era el mismo horario. Y aquí estuvimos dando seguimiento a esto. Y ayer, pues la boletera, que se llama Star Tickets, pues da a conocer que está cancelado. Ya se canceló el concierto de Chihuahua. Pero hay una desinformación por ahí que yo chequé en algunos espacios que decían que era por baja venta de boletos. Y yo les digo, en esta ocasión no, porque yo estuve revisando y te decía el porcentaje de cuántos boletos llevan vendidos en cada área. Pero ahí fue plan con maña, porque de que anunciaron el concierto de Denver, que la fecha se restablecía y cuadraba con la fecha de Chihuahua, siguieron vendiendo boletos. No paró la venta de boletos. Eso fue en octubre. Él se enfermó en octubre. Y desde octubre, en este programa dijimos, hay dos fechas para Christian Nodal el mismo día. ¿Con qué objeto? Dos conciertos. ¿Con qué objeto siguieron vendiendo? Pues seguir ganando dinero, ¿no? Exacto. Y a la hora de, ah, se cancela, vengan por sus boletos. Mucha gente no va a ir. Porque yo lo que hice cuando yo vi esto, a mí, yo me di cuenta, les digo, desde octubre. Yo dije, cuando vi 23 de noviembre, dije, 23 de noviembre, Chihuahua. Y entonces yo le escribo a un chico de un espacio de una página de Chihuahua, que es Amigui, y le digo, oye, aquí esto no coincide. Entonces me dijo, déjame investigar. O sea, él se contacta con el empresario a raíz de que yo le digo. Y lo contacta y el empresario le dice, todo sigue igual. Y yo dije, oye, chingados, va a estar todo igual. Si tiene dos conciertos del mismo día y es imposible porque son a la misma hora. Si fuera uno matiné y el otro en la noche, pues ok. Bueno, vamos a suponer que ahí todavía no sabía, pero tu amigo le dijo. Le dijo, y eso estamos hablando hace mes y medio. ¿Cómo no es que no investiga? Ay, ¿cómo que tienes otra fecha? Y sigo vendiendo boletos. Exacto. Entonces yo la verdad no entiendo. No entender, no entender. Yo no entiendo. El caso es de que no fue por baja venta, ¿eh? No fue por baja venta porque tú entrabas a la página y te decía 90% de esta zona, 80% de esta, 70% de otra. Es decir, estaba ya casi un 70% que para el día de la taquilla te lo llena. En ese sentido, Nodal iba a llenar el concierto, pero pues prefirió evitar una demanda en Estados Unidos y cancelar México. Pues sí, se le hizo mucho más sencillo. Hola, mis consentidos. Ya puse mi like, dice María Lorena. Muchas gracias. Denos like, denos like. Acuérdense que aquí vivimos de los likes, de las compartidas y de todo lo que nos quieran enviar, sobre todo amor y cariño. Oye, pues me está contando un amigo que sabe muy bien de todos estos temas y me está diciendo ha mejorado mucho Miguel Bosé en la voz, pero le contaron que no volverá a cantar, que no vuelva a cantar. O sea, no, no está en la posibilidad de cantar porque a él le hicieron una mala cirugía de nódulos de la garganta. Entonces, Miguel Bosé, por lo que me están diciendo, no tiene voz para hacer una gira. Es decir, que lo que vamos a ver va a ser playback. Muy bien hecho seguramente, pero playback al fin. O sea, ya creo que ya puede hablar, ya puede hablar, pero no es lo mismo que cantar. No, el esfuerzo es muy diferente. Ajá. Y yo veo que todo el mundo aplica, ay, Miguel Bosé regresa y nadie cuestiona, pues si lo escuchamos hace dos años sin voz, ¿cómo que regresa a cantar? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Entonces, ahí está. Aquí me lo están contando y mi fuente es, miren, buenísima. Muy buenísima. Oh, sí. Sí, 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 sí. Oh, pues qué pena para Miguel Bosé, pero pues también si no canta, ¿cómo se le ocurre? Ay, no, yo no voy a comprar un boleto. No, claro que no. No, 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 no. No, la verdad no. No, no, no. Porque luego hasta sientes mucha pena. Era lo que pasaba ya con José José en los noventas. Pero es que ya no canta igual que cuando cantaba así diez años. Sí, pero es el príncipe de la canción, ¿no? Decía, ay, pues hay que aplaudirle. Sí, aplaudirle, pero no estás disfrutando el concierto, lo estás sufriendo y él también. Exacto. Le aplaudes por el legado que tienen, porque hicieron una historia musical maravillosa. Igual Miguel, ¿no? Pero de ahí a que entonces te cumplan. Y aparte Miguel nunca cantó, ¿no? O sea, la voz que nos, la serie se ve que adoptó una voz para cantar que no era de él. Tal vez de ahí también viene el problema de los nódulos. Porque a lo mejor la voz era lo que muchos pensaron hace muchos años que le iba a pasar a Ana Gabriel. Pero con el tiempo se confirmó que Ana Gabriel sí era su voz. Eso tiene una voz extraña, tiene una voz muy diferente, pero es suya. Como Shakira, ¿no? Y que también tuvo problemas en la garganta, ¿te acuerdas? También tuvo problemas Shakira. Porque esas cositas medio raras que son su distintivo, son lo que los caracteriza, que nadie más puede hacer. Sí, pero si no están con técnica, les puede fallar, ¿no? Y puede provocar que se lastimen. Yo creo que por eso es lo que le pasó a Miguel Bosé, que terminó lastimándose. ¿Quién quiere ir al concierto de Miguel Bosé? Levanten la mano. ¡Héale! ¿Quién va a ir así como sea, con dudas o sin dudas? Dice por aquí Luisa Sama, ¿será verdad que Bosé anduvo con Horacio Villalobos? Pues quién sabe. Nunca había oído ese rumor, ese chisme, esa teoría. Sí, lo dijo Jorge Carvajal. ¿Ah, que anduvieron? No, pues yo no lo oí. Lo dijo Gigi. Sí, pues de ahí provocó un escandalazo que Horacio se enojó muchísimo y hasta le iba a tumbar el canal. ¿Por qué anduvo? Por andarlo diciendo. Le molestó mucho que dijera que anduvo con él. Ajá. Fue un chismazo. Y por enterado se dio. Pues creo que no. Como por ejemplo, fíjate, vamos con esta nota de que ayer entrevistan a Denise Decalaf, ¿no? Y entonces Denise Decalaf regresa a hacer gira y se va a presentar en varios lugares de México. Y entonces le preguntan, a pesar de que ella no es una mujer de escándalos, realmente es una mujer muy discreta con su vida personal. Pero le preguntaron sobre estas declaraciones de Yolanda Andrade, donde la involucra sin deberla ni temerla, porque realmente Denise Decalaf ha sido siempre discreta. Nunca hemos sabido con quién anduvo y si tuvo relaciones largas, cortas o qué fue lo que pasó. El caso es que Yolanda la involucra para fregarse a Laura Zapata. Sí. O sea, Yolanda trae pleito casado con Laura Zapata y entonces. Que nunca dijo el nombre en realidad, ¿no? Sí, pero no había manera. O sea, te dijo nacionalidad, pero te dijo este cantante. Es una señora, señora, señora. Sí, casi, 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 que la resucita cada 10 de mayo, casi, casi. No, sí, o sea, hay momentos donde todas las pistas apuntaban a Denise Decalaf, ¿no? Aparte, Denise Decalaf es muy amiga de Laura Zapata desde hace muchos años. Y entonces ayer le preguntaron que si era cierto que chocaban carritos, que si era cierto que habían sido novias. Y pues Denise dice que Yolanda Andrade es una gran publicista, es una gran estratega para que siempre se esté hablando de ella y siempre esté en el escándalo. Que la quiere mucho, dice esa chaparra la quiero mucho, pero este, pero ella hace que ustedes caigan en la trampa. Prácticamente dice pues que miente. Está mintiendo. Ajá. Y que Laura Zapata sí es muy su amiga, es como su hermana de toda la vida. La conoce perfectamente, son muy buenas amigas y que nada que ver. Y le preguntan y le molesta y dijo no, a mí no me molestan las mentiras, me molestarían las verdades. Así dijo. Esa fue la declaración de Denise Decalaf que pues echa por tierra esta posible versión de Yolanda Andrade. De este pleito que yo te digo la neta del planeta, me parece que ya hoy, después de tanto pleito entre Yolanda y Laura, ya hoy no tiene mucho sentido, ¿no? Ya es como, pues ya, o sea, no encuentro por qué seguir alargando un problema cuando ahorita ya no hay razones de ninguna de las dos. No, y aparte, pues la ahorita ya anda perdonando, ¿no? Ya anda librándose de cargas emocionales, ya lo ha dicho, ¿no? Sí. Que quiere vivir en paz después de la tragedia que pasó en su familia con su hermana, pues ya quiere firmar, por lo menos, supongo, ¿no? Pues es que en menos de dos años ha perdido a una abuela y ha perdido a una hermana. Una hermana. Y ya la reconoció como hermana en los tuits o en los mensajes que mandó mi hermana Ernestina, decían. Sí. Ya no decía las, las, ¿cómo les decía? Las Zodi. Las Zodi. Las Zodi. Ajá. Entonces, yo, y aparte, pues embarraron a una señora que vive muy feliz, ni siquiera vive en la Ciudad de México. Ella vive muy feliz allá en la... Pero aparte es un tesoro nacional, le debemos el señora, señora, señora. Wow, cada 10 de mayo a algunos les gustará, a otros les pateará, pero al medio México por lo menos la ama. Aparte, tú puedes hablar de tu historia. Tú puedes hablar de lo que, en este caso, pero en realidad no tiene mucho sentido. Si no es periodista, ¿cómo por qué sacar la historia de Denise de Calaf? Ay, Yolanda, Yolanda. Ahí sí mi Yolanda como que fuera del hoyo, ¿no? Sí, como que, como que no, no venía al caso, sobre todo por el respeto, si realmente es amiga y respeta a Denise de Calaf, por el respeto a Denise de Calaf, no tenía sentido sacarle una historia que ella no ha querido contar, si se vivió o no se vivió. Es demasiado, dice Horacio, siempre ha dicho que a vos se le apesta la boca. Ay, Dios mío. Amonos, ¿cómo sabe mi Horacio? Ay, qué fuerte. Oye, como han traído al Juan Chongas y a Anchon, que también, desde la casa de los famosos decían eso, ¿no? Que le olía mala boca, y ahora que fueron a Pinky Promise, esta gala Montes lo reafirmó, porque ella se besó con él en la telenovela de La Mexicana y el Güero, y confirma que, pues, según dice, sí le huele la boca, lo cual es terrible que te hagan mala fama, ¿no? Sobre todo siendo un galán de telenovelas tan guapito como, como si Anchon, ¿no? Este, y pues qué mala onda para, para Bosé también, que le hagan mala fama. Ni modo. Bueno, ¿quién sí va a ir al concierto de Miguel Bosé? Platíquenos. Oye, que va a venir también, hablando de internacionales, el próximo año hay gira en México de Alejandro Sanz, hay gira de Roberto Carlos, hay gira de Miguel Bosé, o sea, vienen varios extranjeros importantes. Chayanne. Chayanne. Chayanne, que ya lo anunciaron en León. Sí. En León va a estar gratis. Va a estar Sam Smith también. También, van a estar gratis. Va a haber varios ahí en la velaria, ¿no? En la velaria. Ya. Sí. Bueno. Que ahora le llaman el foro Mazda, ¿no? Foro Mazda. Sí. Es que según la empresa que lo vaya comprando, le van cambiando el nombre, ¿no? Genepi. Entonces, Chayanne es de los más esperados en León, Guanajuato. De los más esperados con las madres mexicanas que van a ir a reclamarle pensión alimentaria. Ayer, a los que les fue aquí, so so. ¿A quién? A los fabulosos Cadillacs. Resulta que, pues, al final estaban lanzando los boletos tres por dos. Sí. Porque, pues, no había la suficiente venta. A las que les está yendo muy mal en la venta de boletos y el concierto es en dos, tres, tres semanas. Son las Pandora y Flans. Ya. Pero es que también, aquí el problema es que vienen en diciembre. Ya a punto de las posadas. Bueno, las posadas ya empezaron, de hecho. Ya hay empresas que ya están haciendo sus posadas por diversos motivos. Por ejemplo, Rosy Sánchez Azuara ya hizo la posada de su equipo. ¿Cómo crees? Porque ella se va de viaje casi todo diciembre. Ok, ok. Entonces lo tuvo que hacer y acaba de regalar un auto en la posada. ¡Un auto! Lo subió en las redes. ¡Ay, yo quiero ir a esa posada! Yo quiero ser ahí, yo quiero ser parte de, ¿no? Se lo ganó una chica. Es para sus empleados. Se lo ganó una chica y también rifaron una, sortearon una moto. Ok. ¿Y esa quién se la ganó? Ese sí no vi. No vi quién se ganó la moto. A lo mejor sí lo publicó en redes, pero no lo vi. El caso es que en diciembre, pues ya está todo lo de las posadas. Ese es un problema para Flans y Pandora. Dos, es un estadio y entonces hace frío porque es diciembre y ahorita ya hace frío para estar en un estadio. ¿Y cómo va la venta de Flans aquí en Juárez? Pues es lo que te acabo de decir. ¿Cómo va? Que muy mal. Ah, va muy mal. Exactamente. Tomasito, vamos. Va muy mal la venta de boletos. Yo pienso que van a terminar posponiendo el concierto para el próximo año. No sé, no me hagan mucho caso, pero a como vi yo la venta, prácticamente nomás yo he comprado mi boleto. ¿En serio? Casi, casi. Ahí si ven un punto rojo de comprado soy yo. Porque a mí no me importó que haga frío. Yo a mis doñitas las veo donde sea, como sea. Sí, tú eres de los ochentas. Es que yo las amo. Yo amo a Pandora y a Flans. Los dos grupos son mi máximo. De los que no son grupos, así como Miguel Bosaita o ¿Quién es tu team? De los ochenteros. Mijares. Mijares me gusta. Emanuel me gusta mucho. Yo a Emanuel me parece que tiene una historia musical y un valor artístico padrísimo. ¿Quién más fue de los ochentas? Juan Gabriel. Bueno, sí, Juanga. Por supuesto, José José. José José, obvio. Sí, José José. Yo no lo vi. Nunca lo vi cantando. Ya me tocó que en un homenaje donde ya nomás hacía acto de presencia. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me agradezco. Sí, me agradezco. Sí, me agradezco. Sí, me agradezco, me agradezco, me agradezco, me agradezco, me agradezco, y ya, no cantaba. Y ya. Y es lo que me tocó ver. No, pues como querías que cantara, pues ya no cantaba. Me tocó ver de dónde. Los buquis, dice Abdel de la Rosa. Y de las mujeres, yo creo que todas. Marisela, Ana Gabriel, Daniela Romo, Yuri, Dulce. Es que tú tienes alma de mujer. Sí, pues es que crecí con esta música. Como a Malas Oye. Exactamente. O sea, yo recuerdo que esos discos que había de acetato en mi casa, pues cuando empiezo a explorar, ay, a ver, ¿qué es esto? Y que empieza este Lupita D'Alessio. Napoleón. Le gusta Lupe Ruiz. Mira, oh, Zafuera. Ay, espérate. Aquí está. Lupe Ruiz. Napoleón. Ajá. Pues sí, pues todos. Pues sí. Pues es que si no son artesas diferentes. Lo único que cambia es el nombre y una que otra cancioncita que no han cantado que la van metiendo, ¿no? Oye, y que han estado anunciando que el fin de la gira de Luis Miguel es en la Ciudad de México, pero ya hay rumores de que va a ser, pero en Argentina, que el cierre de la gira de Luis Miguel será en Argentina. Guau. Que ahí empezó. Ahí empezó en Argentina. O sea, ahí va a empezar y ahí va a terminar. Ajá. Y yo creo que de ahí se irá a grabar un disco, seguro. Todas las mujeres son mis ídolas, dice Marilu Guevara. ¿Verdad que sí? La cantante Karina, la amo, dice Jorge. Karina. Ah, es que Jorge es venezolano, claro. Ahí nos mencionaron a la tía Méndez también. El corazón de piedra. Sí. Los Ángeles Negros, Emanuel. Ahí van a venir Los Ángeles Negros. Van a venir Los Ángeles Negros. Ahí al que se llama Salón México. Ahí van a estar. Dice, ay, es Día de la Revolución. YouTube User nos manda Super Chat. Hola, chicos, saludos y excelente día revolucionario. Arre, por cierto, CDMX está lluviosa como para unos tequilitas. Ay, qué rico. Qué rico, qué rico, unas tequilillas. Sí, hoy 20 de noviembre, día de la... Se celebra la Revolución Mexicana. La Revolución. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Que ganamos. Que ganamos. Ay, qué. Pancho Villa, ¿no? O algo así. Ya es como más moderna, ¿no? No es como de la independencia. Más moderna. Bueno, vamos con Paola Durante. Ya ven que Paola Durante estuvo quejándose de que Emma Pulido le hizo mucho bullying en sus críticas y le dio muy malas calificaciones. Entonces, ahora que estuvo en Las Estrellas Bailan en Hoy, que esto había provocado que se tiene que retirar del mundo del entretenimiento por este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ahora, en el programa Hoy, Vladimir, colaborador de la sección de espectáculos, dijo, ¿de qué me hablas? Mencionó, se fue muy molesta, hablan de Paola, porque ella quería continuar en la competencia, pero ella también se debería de ubicar, porque desafortunadamente no fue del gusto del público en la última semana y al final las cosas no salieron como ella esperaba. Es que es por votos, se mantienen por votos, ¿no? Y dice, por su parte, Andrea Escalona exigió, dijo, no podemos quedarnos en la historia de los dos miles y siento que esta posición de víctima a ella ya no le favorece nada. Seguir agarrando la postura de víctima. Marta Figueroa dijo, no todo lo malo que te vaya pasando en la vida tiene que ver con la anterior. Si bailabas menos que el resto, es una decisión lógica. Entonces, y Marífer Centeno señaló que el rostro de Paola Durante, más que víctima, pues lo que nos dice es enojo e ira. Fíjate, nada más que importante. No estaba como de víctima, sino enojada. Exactamente. Yo también estoy de acuerdo con todo lo anterior. Me parece que ella tiene que cambiar esta postura, que efectivamente su historia de vida, pues fue muy desafortunada en una etapa, ¿no? En el haber ido a la cárcel injustamente, todo lo que sucedió alrededor del caso de Paco Stanley. Pero sí me parece que esta victimización la lleva a sus proyectos actuales y no tiene nada que ver. Sí, porque, a ver, yo creo que a Emma Pulido le da lo mismo, haya matado o no haya matado a Paco Stanley, ¿no? No es un tema. No es un tema. O sea, a Paco. Sí, no le está diciendo bailas feo porque por el pasado. Le da sus razones. Ok, no hubo química con el bailarín, te equivocaste, se te olvidaron los pasos. Bailar es algo muy complejo y es obvio que no todo mundo puede. Sí, pero aparte, pues no, si saben a dónde van, pues no va. Digo, si saben cómo está el ambiente ahí con Emma Pulido y todo, pues no vaya, ¿no? Exacto, sabes que puede te darte un cero. Y sabes que tu permanencia depende de los votos. Aparte tú dijeras, no, es que yo hice una carrera de bailarina y entonces. Y me están haciendo pedazos. No, 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 no. Fuera a New York, imagínate. Ajá. O Miss Vega. Sí, si te fijas en estos realities, las que se quejan siempre son las que viven en papel de víctima. No, es que me están haciendo así que. ¿Te acuerdas cuando yo les estuve bailando por un sueño? También. Que obviamente como ella no quita el papel de víctima, ahí también se hizo la víctima y le echó la culpa a la producción. Es este mismo tipo de personas. Personalidades. Sí, son personas que tienen esta teoría de que el mundo conspira contra ellas. Ajá. Muy mal, Paula Durante, ¿eh? Y qué bueno que se retire, pues si no aguanta nada, pues que se retire. Si no está aguantando, ¿cómo está el medio? A llorar al perche. Sí, exacto. Aquí. Chiste local. Pues es que en serio, de veras, mi Paulita Durante. Aparte ya nos había prometido retirarse. Ya, pues, ¿a bien? Que viva de sus rentas o no sé de qué va a vivir. No, hace conferencias. Ándale. Entonces, ¿es un retiro a medias o qué? ¿Retiro a medias o qué? Porque pues las conferencias también son parte de la farándula, ¿no? Depende. Unas sí y otras no. O de qué se retira. ¿De qué se está retirando? Dijo que se va a retirar un tiempo de los realities. Ella dijo, es que la nota la hicieron muy grande. Ella lo que dijo es que se va a retirar, pero de los realities. Pero en la casa, por ejemplo, de los famosos también salió porque lloraba demasiado. Entonces la gente dijo, me estoy hartando a esta mujer. Es que también se dio cuenta. Ella dijo que los realities no son lo suyo. Entonces, con dos realities tuvo para saber que no son lo suyo. Y no creo que se retire del medio artístico. Entonces, ¿qué hace? Pero es que luego las notas se van agrandando. Ajá. Dice, es obvio que tuvo favoritismo. No, que estás mal. ¿Qué? Que dijo que se retira del medio. En la entrevista dijo que se retira del medio. Que el medio no es para ella. No, pues entonces yo tengo otros datos. Este. Como dicen en Juárez, a llorar con cabada. Esa es otra. Ah, esa era muy buena. Era muy buena. Este, ese era un programa donde ibas y pedías ayuda, ¿no? Ajá, pero ibas llorando. Es que entre más llanto, era más fácil que la gente te ayudara. Ajá. Y me están preguntando que qué quiere decir a llorar al Perches. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Bueno, lo digo yo. Silvia, Perches aquí en Ciudad de Juárez es una funeraria muy famosa. Entonces, cuando alguien se está quejando de alguna cosa que no tiene, entonces tú le dices a llorar al Perches. Ajá. O sea, estás mandando a, como que no hay razón. Ajá. Lo que significa es que no hay razón para llorar. O sea, vete a llorar a otro lugar donde si hay motivos. Ahí sí vas a llorar. Ahí sí hay motivos. Ajá. ¿Cómo ves? En Argentina decimos vaya a llorar al campito. O sea, el cementerio será, mi Sole. Puede ser. Pues la Paola durante vais. Pues que se vaya a llorar y luego ya regrese. A llorar a la llorería. ¿Qué es eso? Ah, esa te la acabas de sacar de la manga, mi Samuel. Oigan, vamos con Daniel Bisoño, que ya sabemos que está delicado de salud, que ha tenido muchísimas crisis en cuestión de su estado de salud. Le hicieron un trasplante. O sea, ha vivido cosas verdaderamente difíciles. Pues ahora se supo que robaron casa de Daniel Bisoño mientras estaba en terapia intensiva. Investigan a sus exparejas. Esta nota fue dada por productora 69, de acuerdo con el programa de Jorge Carvajal, previo a la última hospitalización y tan solo un día después de haber sido dado de alta, el conductor tuvo que presentarse en el MP, que significa Ministerio Público para los que nos ven fuera de México, para interponer una denuncia por robo en su casa. Jorge Carvajal explicó que en octubre pasado Daniel contrató a una señora llamada Olivia Baltazar para que le hiciera la limpieza, debido a que por su condición su casa debe de estar totalmente desinfectada. O sea, no debe haber ningún virus ahí por el ambiente. Casi como un quirófano. Al parecer, cuando la mujer se encontraba limpiando, recibió una llamada en la que le pidieron que buscara cosas de valor y se las entregara a un chofer para que se las llevaran a la familia del conductor. Este robo tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre, este tipo de robo, que se ha vuelto muy común. Que se ha vuelto muy común. Como lo que le pasó a Consuelo Duval. Y a esta, a la Pinal, en la casa de la Pinal. Las joyas, ¿no te acuerdas? Que vieron joyas así de que... Que van y le dicen a la empleada doméstica, oiga, me está diciendo a su patrona que lo necesite y que no sé qué. Dice, incluso le habrían pedido a la mujer que hiciera una videollamada para indicarle qué cosas de valor se podrían llevar de la casa del actor, quien al volver se dio cuenta del robo. Salió del hospital el 10 de noviembre y el 11 de noviembre, la señora Olivia Baltazar y Daniel, con todo y lo mal que él se sentía, fue a levantar la denuncia por robo en su casa, mencionó Carvajal. De acuerdo con Jorge, en las investigaciones, además de la señora y las cámaras, se está investigando a los exnovios y amiguitos de Daniel, que entraban como Juan por su casa, porque no se sabe si alguien dio el pitazo, porque Daniel quiere saber quién fue. El mismo modus operandi han sufrido famosos como Patty Chapoy, pues a una de sus empleadas le pidieron que guardara las joyas y dinero en una maleta. Doña Silvia Pinal también le pasó y de acuerdo con la información de Inés Moreno, Daniel Bisoño reingresó al hospital el pasado viernes debido a que presenta vómitos de sangre. O sea, de verdad es que Daniel ha sido uno de los peores años de su vida. Lo han robado, ha estado muy mal de salud, le han trasplantado, se murió su mamá, se desvivió su mamá. Han pasado tantas cosas en la vida de Daniel en el 2024, ha sido un año catastrófico, literal. Yo creo que el peor año de su vida. Los últimos dos años han sido muy fuertes para él emocionalmente, de enfermedades y ahora de esto que no se lo esperaba. Pero también se me hace como muy exagerado el que estoy enfermo, voy a ir a levantar una denuncia. Lo que menos quería alguien es estresarse. Pues sí, porque el estrés a ninguna enfermedad le viene bien. No, y salir de tu casa. Digo, si lo que le pidió a la empleada es que le tuviera la casa como un plato, o sea, bien lavadito con cloro y todo, pues ir a un juzgado, a un MP, pues ahí están todos los bichos sabidos y por haber. Pues sí, pero yo creo que sí fue mucho lo que le robaron. Mucho, mucho. Y a lo mejor lo que, sobre todo que quiere saber quién fue. Ese es el asunto. Y también se entiende porque qué tal que la persona sigue entrando a tu casa, el que lo organizó todo. Pues es que no sabemos qué hay en la mente de cada quien, cómo le funciona. Pues sí, y él quiere obviamente que se haga justicia a este robo y que se llegue al culpable. ¿Quién será? ¿Quién sabe? A veces es la persona que menos piensan. Pues en este caso, quien menos piensa es tu familia, ¿no? Pues sí. Bueno, pero no. O sus amigos, a lo mejor un amigo muy querido. A lo mejor un amigo de toda su confianza, muy querido, que tiene acceso a la casa y que sopa es perico. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué fuerte. Qué fuerte. Dice Silvia, yo sí voy a ver a vos, se me vale. Y la queso, aunque haga playback, me encanta. Viene en marzo a San Luis Potosí, el 29. Jesús de Veracruz, ese es amor del bueno. Esas son hembras. Ese es amor del bueno. Pues deben de hablar con los empleados, dice Yamil. Y soporten bien trudas. Y soporten bien trudas. ¿Por qué dices así? ¿Qué va? Pues así se dice. No, así dices tú, pelado. Sí, sí, sí. Tú y René Franco. Verito Geloreto dice, todo se le juntó a Daniel. Ojalá que pronto recupere la salud para poder arreglar sus asuntos, sus cosas. Pues sí, de repente le llegó todo de golpe, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ahora vamos con René Franco. Resulta que René Franco fue al programa de la tía Adela Micha, ¿no? Esto como una réplica, hay que recordar que la semana pasada en ese programa estuvo Fernanda Hostos. ¿Quién es? ¿Quién diablos es Fernanda Hostos? Fernanda Hostos fue una colaboradora de siete programas de René Franco que en el último programa recibe un comentario que ella toma como violencia de género y como agresión, ¿no? Un comentario respecto a que no podía maquillarse en pleno programa y que además se sentaba de la forma incorrecta en el sillón del programa, ¿ok? Y entonces recibe comentarios, pues, desafortunados por parte de René. A ella la sacan del aire en ese momento del programa y después se hace un gran escándalo mediático donde de misógino para abajo eran los comentarios hacia René. De misógino para arriba. No, misógino a mí me parece muy grave, ¿no? Porque es el punto máximo, ¿no? O sea, obviamente, sobre todo al tratar con tantas mujeres, ¿no? Haber estado casado, etcétera. Y le sacan todas sus historias que tiene con ex colaboradoras y se hace la nota muy, muy, muy grande en muchos espacios, en medios tradicionales, en medios digitales, en YouTube, en donde sea. El caso es que ayer va con Adela Micha. Va con Adela Micha y Adela le hace entender que ella también es jefa y le dice, es que hay que ser muy elegante. Le trata de hacer entender porque no le entró. No, sí. Sí. Sí, pues se ofreció disculpas. Y sí fueron así como sinceras. Yo creo que sí. Fíjate que sí le empezó a entender porque le decía a Adela, trata de ser más elegante. O sea, no seas tan burdo. Háblale a la oficina a la persona y le dices, oye, ¿sabes que esto no va con mi línea editorial? Pero eso se lo dijo al aire, así como niño regañado. Claro. No seas corriente, bato. Sí, sí, sí. Le dijo, hay que ser más fino, René. Hay que ser más fino. No, ahí le dijo muchas cosas. Sí, tía. Sí, tía. Y entonces René le decía, bueno, es que se lo está diciendo una mujer muy inteligente, una mujer de negocios y una mujer que maneja un equipo. Y una mujer que fue finalmente lo que atacó, ¿no? Exacto. Porque ella le decía, a ver, es que tienes que entender que ahora sí que esto viene de miles de años y al final de cuentas dice Adela, yo siempre le voy a creer primero a un niño y a una mujer. Por historia, ¿no? Por la historia que se tiene. Exactamente. Por la historia de maltrato, de creer que se es débil, ¿no? Que sea, que obviamente esto por encima del machismo y por todas las cosas que se han vivido como una sociedad, ¿no? Y se lo dice claramente Adela. Yo siempre le creeré primero a ellos, ¿no? Claro, entiendo que hay también mujeres que luego lo provocan. El caso es que René, lo que le dice también en la entrevista, y creo que es importante esta parte, ¿eh? Porque René le dice, es que ella, desde el día uno, fue muy llevada. O sea, ella fue, dice, y no necesito, o sea, ahí están los videos y los pueden buscar. Dice, ahí en los videos ustedes van a ver que siempre hablaba de mis genitales a raíz de lo de la casa de los famosos. Ah, bueno, esa parte no la sabíamos. Exacto. Entonces, por eso dije, esto se me hace, eso creo que hay que subrayarlo, ¿eh? Porque él lo que dice es que entre Fernanda, dice, entre Fernanda y René se llevaban así porque Fernanda abrió la puerta para llevarse de esa manera con él. Y entonces, por eso es que luego. No es que fue el primer día que salía algún comentario de esos hacia ella. Que ya ella también lo había fomentado, digamos. Sí, porque hasta Adela le pregunta, pues, ¿qué los conoce o qué? ¿No? Ah, ok. Y entonces le dice él, no, es por lo de la casa, por esta imagen, ¿te acuerdas? Que se vuelve viral, donde él se sienta y se alcanza a ver algo por la forma del sentado y los pantalones que llevaba. Sí, que hasta Origel anduvo metido ahí en ese borlote. Exacto. Entonces, dice René, dice, ella hizo múltiples chistes, dice, están grabados, están en los programas. Ah, bueno, pues entonces aquí se aplica el que se ríe, se lleva. Exacto. Pero si te subes, ¿no? Pues te tienes que llevar, porque ella subió al tren. Y hay mujeres muy llevadas, eso también hay que decirlo. También, claro, también, por supuesto. Pero como hoy, todo es llevado al extremo. Porque ella fue con Adela y no contó esa parte. No, no, no. Ella no le dijo eso. Ella no le dijo, oye, es que así nos llevamos. Fíjate que nos llevábamos muy pesado y esta vez yo no aguanté. Porque eso fue lo que pasó. Realmente Fernanda no aguantó. No aguanté o aproveché para hacerme, para hacer todo este rollo que se armó. Yo no sabía quién era Fernanda Hostos. No. Honestamente. Y lo digo sinceramente. No sabía. O sea, creo que no tenía esto mediático a su disposición. Y sí, tal vez, ¿por qué no aprovechó la oportunidad? Ni cinco minutos. O sea, René no es un santo. Y si tú lo escuchas en la entrevista, vuelve a cometer errores respecto a sus conceptos. Ajá. No estoy diciendo que René sea San René de los Pocas. Hasta lejos. No. Al contrario, lo hemos criticado y hemos dicho que esta nueva versión de René no nos encanta. Porque el René que nosotros conocíamos era un René mucho más educado para expresarse y muy inteligente para exponer sus ideas. Y en los últimos meses de eso carece. Ok. En la entrevista con Adela, te lo debo de decir, vi destellos del René del pasado. O sea, vi a un René con la capacidad de dialogar, con la capacidad de exponer y sobre todo que sí dejaba hablar a la tía. Porque ya ves que va a las entrevistas y no los deja hablar. Si se le pone tú por tú a Adela, o sea, en su programa y no la deja hablar, pues sale de patitas a la calle. Ahora, la que también debería de ofrecerle una disculpa es a Inés Moreno. Porque con Inés Moreno, ahí sí no había ningún antecedente. No, no, no. O sea, ahí sí debió respetar a la persona que te está haciendo una entrevista. Respetar su espacio, su casa. Exacto. A una periodista de muchos años, con mucha experiencia y que no debió pelucear y tratarla como si fuera basura. Porque la trató horrible. A mí Inés Moreno me la trató horrible. Con Inés Moreno creo que también ahí tiene un pendiente. Tal vez con el tiempo, según lo que entiendo, está en tratamiento psicológico. Según entiendo, con el tiempo puede a lo mejor llegar a razonar y a darse cuenta que con Inés cometió un error. Y creo que no estaría mal, como él lo dijo ayer, soy humano. Bueno, entonces sí, efectivamente, no estaría nada mal que un día de estos, no muy lejano, le marque a mí Inés Moreno y le diga, ¿sabes qué, Inés? Me pasé de lanza contigo y te ofrezco una disculpa y lo haga hasta públicamente porque creo que Inés sí merece que le ofrezca una disculpa. Ok. El demasiado dice, no mientan por convivir. ¿A quién va? ¿A quién? ¿Quién? 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 ¿Yo? Fernanda sí había dicho que ellos se llevaban pesado y fuerte por eso. Pensó que al principio era broma y después subió de tono. No, pero no mentimos por convivir. Aquí no mentimos. No, no estamos mintiendo por convivir demasiado. Lo que sucede es que si tú te fijas, lo principal que ella resaltó, pues siempre fue, fui víctima, fui víctima, fui víctima. Y yo sí considero que si en una relación tú empiezas a hablarte con lenguaje, eso es, ¿no? Y el lenguaje duro y directo no tendrías por qué entonces ir a hacer un tour de medios y quejarte. Entonces, ese es el asunto. Él podría hacer lo mismo, ¿no? Ella me, lo que hizo con Adela, ella me dijo, mentalita el programa, habló de mis genitales, habló de mi, no sé de qué tanto más habrá hablado. Y entonces, pues, se llevaba fuerte, se llevaba rudo. Exacto, pero haces un tour de medios para decir que entonces hubo un día que tú no aguantas. No, tú, ella no lo dice así. Entonces, no es que estemos mintiendo por convivir. Fernanda Hostos nunca recalcó que la relación entre ambos era rudísima, ¿no? Y yo lo que vi ese día, pues, fue una continuación de una relación ruda, ¿no? Si hoy tienes el contexto completo y dices, ok, ella programas anteriores, que además llevaba seis programas, si los seis programas anteriores tú ya había entrado en tal confianza que hablaba de sus partes íntimas, porque hay una cosa muy importante. Si René hubiera hecho lo mismo, hablar de las partes de ella, René hubiera sido cancelado el primer día. Sí. Pero como es mujer, entonces a ella vamos a pasarle por alto, ¿no? Eso es lo que entiendo, porque al final René ni siquiera, o sea, es que así era el juego entre ambos. El diálogo, digamos. A lo mejor muy burdo y muy soes y vulgar, ¿no? Como ahora está haciendo un poco el contenido que maneja René, porque así está hablando ahora. Pero pues ella se prestó. Ella se prestó desde el día uno, porque al parecer todo venía de una amistad. Se habían vuelto amigos, eran amigos nuevos, pero llevaban como seis meses de amigos. Y entonces todo había surgido de una relación amistosa, este, muy, muy buena, que hasta altas madrugadas se quedaban conversando. Eso es lo que dicen ambos. Bueno, ahora tenemos encuesta. ¿Crees que Ángela Aguilar merece que la defiendan? Más de dos, casi tres mil votos. Dice el 32% que sí, el 68% dice que no. Fuerte, fuerte. O sea, la gente cree que entonces no hay la posibilidad de debatir, ¿no? La mayoría cree que Ángela es lo que la mayoría quiere decir que es, ¿no? Y no hay posibilidad de que alguien diga, oiga, pero Ángela, vamos a decir esto, ¿no? Fue contexto diferente, dice el Demasiado. Aquí hubo uso de poder de parte de René porque te puedes llevar fuerte. Y como niños, al final René le quitó la pelota. Bueno, pues es una opinión más. Yo considero que no puedes realmente, o sea, las cosas no son tan radicales como el Demasiado las maneja o como él las considera. No creo que hay un 100% de responsabilidad de René con toda paz. Me parece que estamos hablando de adultos. Tú dices un poco la analogía con niños. No, estamos hablando de dos adultos. Fernanda Hostos es una actriz, es una comediante, es una mujer adulta que podría haber marcado distancia o defenderse de otra manera. Pero me parece que cuando ya involucras todo un movimiento y lo quieres dejar como si fuera él, el peor de los villanos, yo en lo personal creo que está mal. Oye, ¿por qué le andan diciendo Pepe Yonsea? ¿Por qué me perdí? No sé, yo también vi ese término. Y luego llego tarde a los términos. No, pero ahorita estamos llegando temprano, está en el caldero. ¿Por qué le dicen Pepe Yonsea? Sí entiendo que va por el lado de que ella también anda de vaquera. No, de que defiende a su hija y que paga. ¿Por qué le dicen Pepe Yonsea? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede poner en el chat? A ver. A ver, díganos. Lo estoy buscando, lo estoy googleando. Dicen todos esos comentarios. La que llega el Don Pepe se lee. Incluso lo han comparado con la también cantante de Yonsea por las teorías similares que se levantaron en contra de la... No, no, no. No lo entendemos. Es que luego es bien difícil entender exactamente por qué, ¿no? Como la juventud de hoy. Las nuevas generaciones nos traen locos, oye. Es que aparte un término nuevo diario, que si el tazón dorado y que no se... Y luego lo peor de todo es que no se quedan todos esos términos. No, y de aquí a que uno se sabe por el significado. Y ya pasó de moda. O ya te pasó de noche. Porque cancela carreras, dice Lore Lugo. Ah, ok. Cancela carreras. ¿También Beyoncé o qué? Ay, no, explíquenos hacia detalles, porque somos doñitos. Beyoncé es corrupta y compra premios a la prensa, como Don Pepe Aguilar dice Pozole de la... Bueno, ahora con el caso de Didi se ha dicho mucho de Beyoncé también, como que ha parado muchas carreras, ¿no? Entre ellas hace a Liguita y otras cantantes. Ok, ok. Ah, bueno, ya creo que esto ya está más amplio, ¿no? Ahí está. Sí, sí está mucho más amplio. Oigan, vámonos con este tema justamente, Ángel Aguilar, Pepe Aguilar. Porque, insisto, a raíz de que alguien pueda debatir y pueda levantar la voz y decir, oigan, ¿saben qué es? Están pasando de lanza con Ángel Aguilar. Vamos a suavizar las cosas, ¿no? Ah, y no, pues entonces ya los compró. Eso nos pasó también a nosotros hace dos días. En el programa de lunes, dijimos que al final de cuentas no merecía un abucheo. Lo seguimos creyendo. Seguimos creyendo que era inmerecido. Y fue la palabra que yo utilicé. Me parece inmerecido. Ah, bueno, pues de ahí empezó. Ah, ya los compró este Pepe Yonse. Ah, porque decimos que no merece el... Mira, aquí está el Demasiado otra vez. Ahora con Pepe Yonse. A ver, con Pepe Yonse. Se dice que Beyoncé truncó las carreras de sus amigas con su poder para brillar ellas. Y se dice que hizo lo mismo con Majo y Kazú. O sea, Pepe. Ah, porque ya ves que también hay otra chica que denunció que le frenaron la carrera. Y hay un chavo también, ¿no? Que no lo dejaron cantar la de fan de su relación. Ajá. Y bueno, también se dijo que compró un premio. Que al final ni siquiera lo ganó. O sea, no se confirmó que no era cierto. Pues yo el lunes aquí dije, me parece inmerecido. Creo que es una mujer con mucho talento. Y yo soy de la idea. Yo soy de la idea. Que no debería de mezclarse siempre lo personal con lo artístico. O sea, y para ejemplo, pues a mí me gusta mucho la música de Gloria Trevi. Y a mí me gustaría sus conciertos, pese a todo lo que hay alrededor. Tú separas en la vida real, o sea, la... Es que artísticamente hablando... Sí, artísticamente hablando, yo no encuentro una mujer con tal energía en el mundo de la música mexicana, en la música latina. A mí te llega el concierto. A mí me gusta. Y además las canciones y yo soy... O sea, yo lo doy todo. Yo con los ojos cerrados y recuento de los daños la canto a grito abierto. Entonces, a mí me gusta. Y yo separo esa parte. Yo sé que no todo mundo lo hace, ¿no? Hablo a título muy personal. A mí me funciona. Yo soy muy feliz así, ¿no? Y sobre todo porque siento que nosotros, más que nada, tenemos que lanzar preguntas. O sea, en este programa lo que se tiene que hacer principalmente es lanzar preguntas. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué pasó? ¿No? El periodista es principalmente un preguntón. Un preguntón monetizado. Ajá. ¿No? Entonces, yo no creo que tenemos que tener posturas tan radicales, ¿no? De, ay, vamos a abucharla. ¿Por qué? ¿Por qué caso? Bueno, creo que el abucheo no se le desea ni aunque seas famoso o no seas famoso. A nadie. Pero según el público sí. Violencia. Según mucho público sí, ¿no? Porque a raíz de eso dijeron también que a nosotros Pepe Jones. Pepe Jones. Pepe. Yo nunca entrevistaba a Pepe, fíjate. De hecho, no tengo el gusto. Ajá. No tengo el gusto. Lo he visto en un escenario y se acabó. No da muchas entrevistas. No, no. O sea, no es alguien con que, la verdad, nunca he platicado, ni siquiera así, face to face. El caso es que entonces lo mismo le pasó a la tía Flor Rubio. Porque la tía Flor Rubio sí ha sido más constante en la defensa. O sea, uno a veces viene y bromea y echa sus chistecitos de angelita. No sea tan... Pero mi flor es de Ángela. Team Ángela. Total. Sí, ella es Team Ángela. Y entonces en las redes sociales le empezaron a decir que ya la había comprado Pepe Aguilar. Que ya le había dado su chequecito. Y esto lo reportó. Ajá. Que Pepe Jones ya la había comprado. Y entonces hay un tiktoker que se llama Edi Nieblas. ¿No? Y él lo que hace es dar la nota de están tachando a Flor Rubio de vendida. Ya. Él no dice... Oigan, fíjense que... Flor Rubio es una vendida. Fíjense que Pepe la compró. No es cierto. Pero luego sucede... Y un día nos pasó con la tía Flor. Ahora ya todo bien. Pero un día nos pasó que a ella le llega la información de que nosotros dijimos que le iban a correr a Venga la Alegría. De Venga la Alegría y que nosotros estábamos de un feliz. Ajá. ¿No? Que estábamos pero brincando en un pie. Y resulta que... Pues nada que ver. Y entonces nos atacaron horrible. Nos atacaron bien. Gacho. Y que eran vidiosos. Que querían ver a Flor Rubio. Y nada que ver. Ajá. Que éramos de lo peor. Que no teníamos creibilidad. Bueno. Nos agarraron de los pelos. Hagan de cuenta que nos arrastraron ahí en el programa de Radio de Flor. Yo insisto. Hoy todo bien. Y bueno. Es parte de lo que sucede en el medio. Pero en realidad fue injusto. Porque nosotros no estábamos felices. Simplemente. Pero es que... Jugábamos con la portada. Es que éramos de los primeros que decíamos van a correr a gente de tal programa o de tal empresa. Ahora todo mundo lo hace. Ajá. Ahora ya es normal. Y yo le dije a la tía Flor. El día que la tuve aquí yo le dije Flor. ¿Verdad que ya entiendes cómo hay que titular en YouTube? Y ahora ya entiendes cómo los espacios tenemos que hacer nuestras portadas porque el lenguaje que usamos en Internet es distinto a los medios tradicionales. Sí. Y entonces este... Le dije ¿Verdad que sí? Porque ahora tú ves sus títulos y sus títulos son muy parecidos a los nuestros. Van a correr gente. Van a correr. Son muy por nuestra línea editorial. Entonces eso pasó hace tiempo y otra vez le vuelve a pasar a la tía Flor. Yo no sé si no vio el video de Edi Nieblas pero él le responde y da contexto y todo. Me acabo de encontrar con un video de Flor Rubio en donde dice que yo dije que se rumora que Pepe Aguilar les pagó a ella y a otra chica para que defendieran a Ángel Aguilar y eso no fue así. Es importante que se aclaren este tipo de cosas porque están haciendo acusaciones y diciendo cosas que yo jamás mencioné pero vámonos parte por parte. Y hace un ratito me encontré con este video de tu muy querido Edi Nieblas que siempre lo escuchas. Bueno, primero que nada no sé si Analu me excuse siempre o me justifique pero no es necesario que lo haga porque yo puedo hablar por mí. Flor Rubio dice que yo dije que se rumora que Pepe Aguilar les pagó para defender a Ángel Aguilar. La verdad es que sí me agarra de bajada todo esto y sí me sorprende muchísimo que una periodista tan reconocida como Flor Rubio no se haya tomado el tiempo como que de analizar el video en donde se está hablando sobre ella. Yo jamás dije que se rumoraba que Pepe Aguilar les había pagado. De hecho, de lo que yo hablé en mi video era que le estaban lloviendo comentarios a ella con ese tipo de contexto. Es decir, que le estaban dejando comentarios en sus redes sociales porque ella publicó un video en donde al final da su opinión de toda esta controversia y pues prácticamente defiende a Ángela. En donde decía Edi Nieblas que se rumora que Pepe Aguilar me pagó o nos pagó Ana para hablar bien de su hija Ángela Aguilar. Pero en realidad lo que yo dije fue esto. Que si cuánto le pagó Pepe Aguilar a Flor Rubio por defender a Ángela Aguilar eso le están diciendo los usuarios. Fuertes críticas en frente a la periodista. Y es que ¿por qué son así, güey? Lo peor del caso es que en el mismo video les puse las capturas de pantalla de donde le están diciendo cuánto te paga Pepe. Pepe Yonse se te nota que te dieron línea para hablar de la hija de Don Pep. Ya es muy obvio que Pepe Yonse le pagó a esta señora. Y bueno, ella dice que le parece patético. La verdad es que no sé si se refiere a que le parece patético que yo haya dicho eso cuando en realidad pues yo nunca dije eso. Entonces, pues no sé ni qué pensar. Total, sé que las personas que vieron mi video comprendieron exactamente lo que yo estaba hablando y pues saben perfectamente lo que yo dije, lo que yo mencioné y de lo que estaba hablando. Y bueno, para acabarla este título que menciona después de los señalamientos de Eddie Nieblas hacia Flor Rubio es que ni siquiera fue un señalamiento mío. O sea, para empezar desde ahí. Pero bueno, en fin, la hipotenusa. Ok, entonces él dice está sacado de contexto la respuesta de Flor está fuera de lugar al final del día, ¿no? Porque no... Está atacando por algo que no hizo. Que no dijo. Y no dijo. Exactamente, o sea, lo ataca por algo que él no dijo. Él reportó lo que está en redes sociales. Ahora, la verdad es que a todos, nomás con tal de que dices algo así medio lindo para Ángel Aguilar, vendido, desgraciado, perre, ¿no? Así pasa. Pepe Jones. Ya te pagó Pepe Jones, ya te dio taco él, Pepe Jones, ¿no? No, es que también aquí, no te acuerdas, ¿cuánto te paga Televisa? ¿Cuánto te paga Televisa? Yolanda. ¿Cuánto te paga Yolanda? Ah, de mi Rocío también dicen siempre. ¿Cuánto te paga Rocío? Yo les digo, pues que si no tienen amigos ustedes, pues allá hay ustedes, ¿no? Yo sí. Y yo, ¿hay gente que quiero mucho? Pues sí, pero también, pero Televisa no es tu amiga y también hablamos de Televisa y cuando acaban de sacar un comunicado diciendo ojalá nos pagaran. Dice el Felipe Rubio, pero imagínate que cancelaron a un grupo por decir que les gusta y que no les gusta comer. Imagina a Ángela cómo la van a tratar. ¿A qué grupo cancelaron? Ah, pues a los del pollito. Ah, los de Yaritza y su esencia. Ajá, los del pollito. Que el otro día decíamos que pues, ¿dónde están? Sí, ya desafortunadamente su carrera ahorita está apagadona. Igual y un día resucitan, pero pues ahorita están apagados. Ahora, hay más chisme, hay más chisme. Para que vean que no nos paga Televisa, harto chisme Televisa. Hola, producer Jesús Ibarra Félix. ¿Cómo está? Alex, hola, buenas tardes, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos. Oye, que estábamos platicando fuera del aire, que se nos fue comentar esta nota que anduvo circulando de Ana María Alvarado y de la tía Maxine, en donde este Maxine Gutscheid vuelve a decir a Ana María Alvarado que la desconoce como empleada, que desconoce el contrato que tenían porque no había, y la reta a que muestre el contrato, que muestre el contrato que tenía con ella, Ana María le responde, Anita la más bonita le responde que era un contrato de palabra y que pues obviamente no se lo puede demostrar. Fíjate que curioso, o sea, este problema ya lleva, ya va para dos años, ¿no? En enero se cumplen dos años que Maxine Gutscheid despidió a Anita Alvarado y de verdad en dos años Maxine no ha reaccionado, no ha rectificado realmente sigue plantada en su macho, ¿no? Es que ante la ley a lo mejor si no hay contrato, no lo que quieras y a lo mejor hasta va ganando, pero ante la opinión pública está quedando como la señora Gandaya, como la señora Busona. Yo no creo que vaya ganando, te voy a decir por qué, porque al final están los comprobantes bancarios. Había un compromiso, si no hubiera un compromiso no lo hubiera estado pagando quincena con quincena, ¿no? Evidentemente había un sueldo que recibió que es comprobable y que por supuesto creo que aunque Maxine retrase el proceso creo que lo terminará perdiendo. Yo creo que solamente lo único en lo que puede ganar Maxine Gutiérrez es en reducir la cantidad que le solicitan, pero de ahí en fuera me parece que va a perder. Va a perder la buena imagen que tenía antes, hasta antes del pleito de señora la señora del micrófono como la reina de la radio que todo mundo respetaba y que todo mundo quería, que todo mundo oía. Sí, y es una pena porque siento que aparte es solo un capricho, o sea, dinero tiene para pagar para la indemnización porque es una mujer a la que le ha ido muy bien, a la que la vida ha sido muy generosa y ella ha sido muy trabajadora. Dinero hay, voluntad no, lo que no hay es la voluntad, exacto, ese es el asunto y sobre todo el cegarse y cegarse a la posibilidad de negociar y de entender que Anita pues hizo su trabajo muy bien durante treinta y tantos años, Anita fue, creo yo, que de todo su equipo, de todos, de todos fue la más agradecida, fue la más cumplidora, la más chambeadora y sobre todo creo que fue muy agradecida, creo que nunca quiso rebasarla, nunca se quiso quedar en su lugar, siempre respetó la jerarquía y esas son cosas que como jefe tendrías que valorar, tendrías que entender que ahí hay una mujer que trabajó muchos años para ti y que por ética moral, y en este caso y en este caso también profesional, Maxine tendría que comportarse de una mucha mejor manera, de mejor manera, de verdad tendría que corregir y el problema es que a veces pues bueno, según lo que se dice la persona que la asesora, pues es alguien muy importante en su vida que es su hijo, ¿no? Y al ser su hijo evidentemente yo creo que le presta toda atención y respeta lo que él dice. Sí, pues lo pone encima de Ana María, por supuesto. Sí, entonces ese es el problema porque aparte con Fernando pues viene trabajando desde décadas, este, Fernando y Maxine trabajaron mucho en la carrera de Yuri, ahora que viene lo de icónica, que viene esto de los looks más emblemáticos de Yuri llevados a un concierto, Maxine la entrevista y recuerdan juntas ¿te acuerdas güera cuando hicimos el video en no sé dónde y pasó tal cosa? Es decir, Maxine estuvo detrás de la carrera de Yuri a finales de los ochentas y principios de los noventas, ¿no? Y fue verdaderamente importante Maxine también, al igual que Fernando. O sea que un cachito de Maxine va a estar también en ese concierto. Pues dice Maxine que ella ya lloró, o sea cuando empezó a ver las cosas pues obviamente la nostalgia te remonta a ese momento vivido. Entonces dice, no, ¿te acuerdas que fuimos al desierto de Sonora y grabamos no sé qué canción? Ah, la del yo te pido soy la mujer tú el hombre juntos frente esa la hicieron eso, ¿no? Déjala, amor mío, déjala. No. Este, ¿cuál? Ese ya más que yo. Ah, ese ya más que yo. Esa la grabaron allá y entonces lo recuerdan ahí te fuera. Sí, que dice Yuri, no me salía. A tu camello andaba ahí. Me salía arena por todos lados dice Yuri. Sí, que le metió la arena. Después de una semana seguía saliendo arena. ¿Cómo? Pues que se revolcó en la arena o que hizo en la arena mi Yuri. ¿Qué pasó? Entonces, pues ellos trabajan juntos Max, Maxine y Fernando Iriarte trabajan juntos desde aquella época como madre e hijo. Han sido siempre una dupla. Ay, nada, pues Anita, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer caso a Anita? Exacto, sí. O sea, estás hablando de que es su hijo y eso también. Por eso es importante poner este contexto en la mesa porque así entendemos también. Es una, aunque sea una mujer profesional y lo que quieras pues ahora sí que primero es mamá y obviamente le va a hacer caso. Está mal porque la decisión es incorrecta. Ana María Álvarez o sea, tendrían se estarían ahorrando abogados para empezar que son carísimos. Tiempo, esfuerzo, estrés y desprestigio. Vida. Mira, nos están saludando de todos lados desde Minneapolis de Tijuana de Guatemala ahorita nos estaban saludando. Díganos de dónde más nos ven por favor, desde Tijuana nos ve Timo García. Oye, que nos estaba viendo porque el tío Charlie Mapachito subió una fotografía de ahora que vinieron a Juárez él y su esposo que estuvieron aquí en Juárez en la X y que nos tomamos foto con Charlie y este que además mucho lago para ti en la fotografía en serio te están chuleando mucho y entonces este decían que a ver cuando les hacemos una convivencia hay una convivencia es lo que nos piden muchísimo porque en todos estos años no hemos hecho una sola convivencia con los cospaldillos ya hace falta ya hace falta a lo mejor al menos en las tres ciudades principales de México ¿no? porque pues no sabemos si en todas las ciudades nos van a pelar donde más nos vean donde más nos vean ah mira por ejemplo ahorita estaba viendo un mira voy a poner ese mensaje Adri dice Alexito YouTube me mandó mi resumen del año y tu programa fue el más escuchado por mí 4.180 minutos en este 2024 o sea 4.180 minutos nos dedicó Adri este año muchísimas gracias gracias de verdad por ese detallazo porque qué bonito mira todos los minutos que te aguantó tus cosas y yo creo que conmigo fue así como que oye y por cierto ayer me fui al teatro me fui a ver una obra una versión juarense a beneficio de hoy no me puedo levantar a beneficio de hoy no me puedo o sea era una obra beneficio este una obra de teatro para una fundación grupo imperial y montaron hoy no me puedo levantar y pues la verdad que les salió y les quedó increíble oye me estás diciendo que mejor que muchas obras de mucho presupuesto de la Ciudad de México yo he visto y no me puedo levantar en varias versiones me ha tocado ver desde Belinda Danna Paola este Jair muchos de los que han estado ahí me ha tocado verlos y la verdad es que no le pide nada a las versiones que se han hecho en México en la Ciudad de México con muy buen audio muy buenas actuaciones los chavos super entregados todo el elenco era 100% juarense este bueno es que esas empresas tan importantes tienen más dinero que los que los empresarios que los teatreros exacto pueden realmente hacer una producción pero también la dirección estaba muy bien la dirección los músicos por ahí estaba un gran amigo Paco Domínguez en la batería este los músicos son muy buenos los chavos estaban bien dirigidos yo te comentaba que que padres ver una obra de teatro cuando los personajes encajan con las edades de los actores porque me tocó ver a Jair y Jair ya estaba fuera de casting ya era cuarentón y el personaje es 20 años máximo exacto su joven soñador el otro día veía una entrevista de Jair y es que Jair se rehusó a a la a ser el personaje desde como 10 años atrás y yo digo pues muy mal Jair porque es cuando te quedaba el personaje en realidad después el que le quedaba era Venancio que es el personaje el mentor exactamente el manager ya el personaje del chavito soñador aspiracional no le quedaba además de que de que pues él en su forma de actuar como que recita no ajá más que más que hablar recita entonces muy peculiar verlo a Jair en el escenario porque pues no es lo suyo es un gran cantante entonces eran chavitos es que si se ven ridículos de vaselina no vamos a estar hablando de Erick Rubin con su pelucazo no 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 estar hablando oye es que ya todos estaban bien pero bueno se entendió de alguna forma que era un homenaje a sí mismos en gris es como lo que está haciendo Yuri de volverse a poner los looks de cuando era una veintidañera ok es homenaje a mí misma y en este caso ellos también por ejemplo se ha contemplado la posibilidad de hacer funciones de hoy no me puedo levantar en auditorio nacional con el elenco original pero eso es nada más como una cosa especial pero mira Alan Estrada dijo que él no que él no para lo de la para el elenco original sí sí para el elenco original sí porque es un reencuentro ah pero que le han dicho volverías a hoy no me puedo levantar no a lo mejor de Venancio pero ya de Mario no no a una reposición normal no él lo haría con unas funciones muy específicas específicas y especiales del reencuentro del primer elenco ahí sí lo haría entonces bueno de verdad se las recomiendo mucho si alguien de Juárez y El Paso tiene boletos para las siguientes funciones vayan la van a disfrutar aplaudenles mucho porque en serio hay un esfuerzo y donde consigo pues ya no hay fíjate que ya no hay porque te tenías que registrar yo de hecho no alcancé a mí se me pasó la fecha pero ayer mi prima Mayra me habló y me dijo te tengo unos boletos y entonces yo dije matanga dijo la changa y por qué no me invitas y me ay por qué no te gusta ver el teatro local a mí esa obra me gusta como esa obra me gusta mucho la de si es muy buena obra de teatro pero te rehúsas a ver teatro local ¿cuáles obras hay de teatro local? uy pues todo el tiempo aquí todo el tiempo hay mentiras y hay muchas obras todo el tiempo montándose esta tiene seguramente los derechos pues es que como no hay lucro a lo que no quiero es ir a una obra donde sé que se la están pirateando de una original no aquí hay un hay un este un permiso porque no hay lucro no se va a exponer esa empresa no 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 y estaba a reventar los tres niveles estamos hablando de dos mil personas por función y están reventando con todas las funciones ya entonces bueno como le hago pero yo ahí voy a estar lo decreto a ver como le hago para el reencuentro de aventurera con Irina dice Juanita ay no ya empezó la hora del chascadillo ya suéltala ya suéltala la pobre yo creo que ya hasta la borró de su currículum no creo ya le cuando llegue el currículum el currículum el de Irina este el ridículum ya así borrada aventurera mira dice Lidia Draco que la venta la preventa de Miguel Bosé va muy bien y puede que mañana sea sold out que pues es Miguel Bosé que esperaba bueno si tiene y tiene ratote que no hace gira desde antes de la pandemia es que ayer nos decían aunque haga playback me vale yo voy por ver al papito o sea que en realidad la mayoría por ejemplo de los cantantes internacionales la gran mayoría viene y hace playback si Madonna o sea lo que ven tenés la experiencia de que las veas Shakira crees que haga playback yo creo que en algunas canciones sí definitivamente cuando hay que bailar no sí en el huaca huaca y chaca chaca Bobby Pulido se retira caray que pues si está en su mejor momento como creen la mejor edad apenas acaba de de retomar su carrera con muchísima fuerza no no creo y hace poquito la del desvelado fue como que revivió no había un evento no de la familia Pulido según entendí el día de hoy no entendí de que era pero algo así algo había un el que se retira Ramón Ayala Ramón Ayala y los bravos del norte Ramón Ayala está anunciando su gira del adiós ah como Lupita o sea no se va a ir Lupita ya tiene conciertos el próximo año que se va a andar yendo pues yo ya te he dicho que yo ya a Lupita le he llorado muchas veces ya no le creo ya no ya no porque si de verdad iba yo a los conciertos con una lamentación me acuerdo cuando fui a llorarle a mis Pandoras uy no no sabes salí del palenque llore yo ya las voy a volver a ver y las he visto como siete veces más este ayer que decías de que no están vendiendo Pandora pues ya le están empezando a meter interés porque Maite ya y subió un video de Ciudad Juárez allá nos vemos aunque haga frío que tiene me gusta el frío entre más frío mejor y que no ser mentirosas la última vez estuvieron aquí también en temporada de frío era noviembre ajá y este y cuando ya estaban arriba del escenario estaban congeladas y nosotros abajo también porque eran la X como trasero de pingüino en la X en noviembre se te congeló la X todo se me congeló la Y la X la O todo todo oye vamos con Miki vamos con Luis Miguel que resulta que otra vez lío pues ya ya mejor que no vayas a nada de ningún lado que le pida por Uber pues no que las trufas no sé qué que el no sé cuánto si es cierto si él pedía por Uber pues qué pasó oye pero qué onda qué feo que tú vas a tu lugar favorito a cenar bueno aunque no sea tu favorito lo que sí es favorito es cenar o comer o lo que sea y que te arruinen ese momento el mejor momento del día pues sí sí da coraje ¿no? pues es que tú vas a un restaurante con una ilusión claro mira pues hay una nueva denuncia ajá muy parecida a la que hubo hace algunas semanas ¿te acuerdas? que le impidieron a una mujer este grabar su 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 cumpleaños su canción de cumpleaños bueno ahora una nueva denuncia pesa sobre el cantante pues una mujer asegura haber sido maltratada por el equipo de seguridad de un restaurante donde se encontraba Luis Miguel esto fue narrado por el programa Ventaneando la mujer narró que ella fue quien sugirió que fueran a dicho restaurante donde saben que no existe zona privada sin embargo ese día colocaron mamparas en un sitio por lo que ellas cuestionaron si el cantante se encontraba en el sitio lo negaron sin embargo las corrieron por tomarse fotos el mesero nos lo negó en eso se me acercó un chango totototote enorme con otro acento que obviamente no era mexicano y de manera muy grosera nos dicen no puedes tomar fotos bueno nos dice nadie puede tomar fotos que no sé qué y que me le quedo viendo y le dije yo no fui la de la foto no está padre que te corran y le digan aquí está su cuenta la paga y se retira por favor ala pero esas cosas del restaurante claro no bueno también de Luis Miguel es que no usan la inteligencia o sea Luis Miguel va a ir una vez y a lo mejor come mucho y paga mucho pero estos clientes los clientes van muchas veces porque viven en la ciudad y el desprestigio que ya tienen de que ah bueno pues me van a tratar de segunda cuando viene un famoso y un famoso a mí me van a correr pues vayan está muy mal esto porque aparte yo supongo que ella podría quejarse en la Profeco o en algún lugar aunque bueno a lo mejor se protegen con el derecho de admisión puede ser pues que los quemen que los quemen pero aparte porque es tan especial Luis Miguel que o qué pero con qué derecho llega y levanta y este mira yo sabía de es que Ciudad Juárez es una ciudad de ya sabemos de qué entonces llegaban de este tipo de personajes que que no pagan impuestos y entonces lo que hacían es invitarle la cena a todo el restaurante fíjate qué diferencia pero que no me molesten o sea ser más mucho más generoso más educados y Luis Miguel pues se pone muy divo en ese sentido la verdad pues sí pero aparte yo pienso que hay muchos restaurantes que si tienen una zona privada tienen saloncitos privados pues mejor vea esos restaurantes como el del cabrito de Monterrey el rey del cabrito tiene su zona VIP y ahí es donde iban todos aquí también en Juárez en el en el Changirila de Comida China hay un lugar privado en la cabaña hay un lugar privado o sea hay muchos lugares que tienen sus sus zonas exclusivas y ya nadie te molesta yo he estado en el cumpleaños así de que ya nadie entra ahí y ya exactamente los reservas y ya no o en el último de los casos cierra el restaurante pues sí si quieres exacto o pide por Uber estamos fumigando no sé o no quieres que nadie te vea pues pide por Rappi Uber etcétera pues sí oye no no es que majadería que majadería de Luis Miguel yo no volví al restaurante dice Luz Mace todos valemos lo mismo claro claro el dinero de todos vale está muy feo eso oye vamos con Tatiana la reina de los resulta que Tatiana pues ahí como la ven pues no es tan linda como aparenta no me digas esto me rompes la ilusión si te voy a romper el corazón porque la verdad no es así como de uy que bárbara así de siempre andar de buenas no se quiere bañar no se quiere bañar y bueno terminó abandonando una entrevista por culpa de un reportero este de manera educada Tatiana dio por terminada una entrevista abandonó esa plática dice de eso ya de eso no ya me voy chicos bueno bye dijo en la este en la entrevista porque le estaban preguntando sobre su vida privada es que no entendí que le preguntó la pregunta incómoda fue sobre la boda de su hija no quiso responder este pero a ver yo pienso que Tatiana pues después de lo de Andrés Puentes fue su vida se hizo muy pública y ella misma lo hacía es decir ella todo el tiempo compartió lo que sucedió en ese matrimonio y utilizó de alguna manera los medios para litigar en los medios de comunicación era una constante verla en entrevistas platicando detalles muy personales entonces hoy me brinca a mí que decida una pregunta tan simple tan simple y tan sencilla ¿no? cuando durante aquella época por supuesto si hubo varios protagonistas entre ellos sus hijos a menos que la quiera vender pues sí pero te digo que ella es rara o sea tiene carácter raro creo que ya les he contado aquella anécdota ella todavía a mí me tiene bloqueado y yo creo que estaré bloqueado a perpetuidad en su cuenta de Twitter porque tuve un este un altercado un pequeño altercado con la reina de los niños en aquel momento yo le estaba solicitando una entrevista llevaba semanas en ese momento yo tenía un equipo de gente que me buscaba las entrevistas porque era la dinámica llevaban pues creo que hasta meses de tener fechas erróneas es decir nos decían ya el miércoles de entrevistas ya el próximo viernes y así hasta que un día este yo le dije o sea me harté de que de que fuera como tanto tiempo para posponerla y le dije a mi equipo sabes que ya no o sea ya no la busquemos pero yo que soy muy hocicón me fui a Twitter y publicó un tweet estamos hablando de cuando apenas Twitter empezaba ¿no? 2009 2010 y entonces yo publicó un tweet diciendo que me parecía que el el hermano de Tatiana que era su manager pues la verdad es que nos hizo perder mucho tiempo y era muy este pues muy mal manager porque pues creo que no se vale jugar con el tiempo de los demás así no pues se prendió el cohete te habló de los dos Tatiana me reclamó en el Twitter y me dijo que de su hermano no iba a estar hablando de su hermanito no iba a estar hablando y le dije pues sí y tengo todo el derecho porque tengo todas las llamadas que hicimos que nos hicieron perder el tiempo le dije pero bueno pues ya veo que tú también eres igual que él así le contesté yo y me bloqueó y luego él él habló para para mentarme la el 10 de mayo a poco literal o sea él quería mentarme la madre así de pásenmelo porque porque y yo dije no yo no tengo por qué hablar con un pelado y ese fue el altercado órale sí 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 y luego ya como a los dos años TV Azteca pues la obligó a darme una entrevista porque estaba de promoción te acuerdas que se fue a TV Azteca sí y estaba de promoción sí o sí y me la tuvieron que pasar muy a su a su pesar sí o sea TV Azteca era muy preciso de te la voy a pasar ahorita y tardaron como 40 minutos yo creo en la que le dijeron la das porque la das es parte de sí es Ciudad Juárez y por ahí debe estar esa entrevista con Tatiana es la única que creo que voy a tener así las cosas así las cosas dice ah mira hablando del pasado la princesita Susy Efemery desde el día de hoy luctuoso aniversario de Sara García 44 años de fallecida wow la abuelita del cine mexicano la señora del chocolate la reina del cine de oro pues las nuevas generaciones nomás ven a una señora mayor ahí en el chocolate y no saben ni quién cuando empieza el frío lo primero que corremos era ir a comprar el chocolate abuelita esa es tradición en México sí o no y el pan de dulce y el pan de dulce que ya ni mexicano es el chocolate creo que lo vendieron a Holanda ahora bueno 25 de Horacio Gómez Bolaños te acuerdas de Horacio que hacía un personaje dentro del del chavo Godínez Godínez que ahora se ocupa el término para decirle a las personas que trabajan en oficinas Germán Robles el vampiro nueve años don Germán Robles era suegro de Rogelio Guerra ¿a poco? sí ¿no? según yo probablemente y Maleni Morales cuatro aniversario de era esposa de Otto Ciro y actriz y actriz y actriz por supuesto de muchas telenovelas creo que entre ellas Camila aquella telenovela de Vivi Gaitani y Eduardo Capetillo ella estuvo ahí oye interesante las efemérides princesa muchas gracias princesita saludos sí que estés bien que tu corazoncito esté bien ya es que andaba triste ¿te acuerdas? sí claro por el perrito sí lo vendieron a Nexcle dicen el vecino mira aquí nuestra comunidad lo vendieron a Nexcle el chocolate ah ok vecino Tlalisco y esa que esa empresa que es mexicana ¿no? no ¿no es mexicana? claro que no ah Bimbo es mexicana bueno tú hasta donde sé CEMEX de Monterrey teléfonos de desde Monterrey teléfonos de México mexicano ay no Jesús propósito ya me pagaste el internet oye mañana se te vence ¿no? ah no el 23 el 23 se te vence mañana es 22 mañana es 22 pues será muy fácil si no entran a tus videos si no puedes ver tus tus cositas del internet pues es que ya no hay ah que saludos desde Honduras nos saluda por aquí ¿quién nos saluda desde Honduras? Francis Villeda hola Francis hola Francis es americano el Nexcle ah ok entonces si lo vendieron la abuelita se vendió a los gringos la abuelita ya ni quien cobre los derechos pero que ella ella o sea ella el contrato fue vitalicio sí fue para siempre pero ¿quién cobra? pues no no por eso o sea ella se dio los derechos porque no tenía desendientes ajá o sea se envuelve bueno a lo mejor no pero está padre porque las nuevas generaciones ubican perfecto a Misara García que a mí me encantaba verla sobre todo en cine pues era donde salía porque las pocas telenovelas que hizo pues la verdad es que no la recuerdo pero en el cine es lo que siempre hemos visto no pues es que novelas no 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 pues mundo de juguete mundo de juguete pero pues de los 70 imagínate oh sí bueno oigan Daniel Bisoño es una de las preguntas que siempre nos están haciendo ¿cómo sigue? pues a través de las redes sociales lo hemos visto publicar por ejemplo videos con su hija videos con Micaela parece que pues obviamente es es el el motor más importante que tiene Daniel ¿no? para continuar para luchar y según lo que dijo su hermano pues estas hospitalizaciones que ha llegado a tener no son de gravedad sino son como de rutina como necesarias para ver cómo va avanzando ¿no? al parecer los primeros meses pues son los más delicados y esto ha provocado muchas fake news hay muchas muchas yo ya lo veía con el lintoncito negro no manches si eso no se vale eso no se vale porque pues al final no empujen ya sabíamos por ejemplo que la vez pasada tanto tanto tanta cosa que se inventó provocó la crisis de salud también de su mamá no necesariamente la la el que se desviviera la señora ¿no? no estamos tan de acuerdo en esa versión de que fueran los medios los que no, no, no también creo que hay responsabilidades de que no se le debió ocultar tanto la información para no provocar justo ese momento tan estresante ¿no? sobre todo que es una figura pública Daniel pero también pues está su papá su papá todavía vive entonces no sean gachos o sea no no estén publicando fotografías con el moño negro no estén inventando cosas porque hoy todo el mundo puede hacerlo porque todos tienen una cuenta pero no está padre te cuento que Carlos Uriel ay este chavo de veras como como me sorprendió y la verdad me parece súper talentoso este chavito también chiquillo y es un talentazo en el periodismo digital y entonces resulta que Carlos Uriel entrevistó a la Choco y nos dio permiso de usar esta pregunta Inevitable de preguntarte sobre la salud Daniel Bisoño tu compañero de trabajo por tantos años que pues ahora lamentablemente se ha visto en diferentes problemas de salud ¿tú cómo lo has apoyado en estos momentos? Pues fíjate que tenemos mucho contacto nos escribimos bastante nos apoyamos el cariño existe Daniel pues es muy o sea va muy bien con el tema del trasplante yo lo veo perfecto cada día más recuperado obviamente a ver es que los que hemos pasado por algún tipo de enfermedad y demás o de operación tú sabes que a ver claro que te van a seguir viendo en el hospital por supuesto que te van a seguir viendo en el hospital porque te tienes que seguir haciendo estudios porque te tienes que estar checando muchas cosas para ver que todo vaya bien también porque existía esa incertidumbre porque salió un trascendido nos indicaba que el fin de semana pasado el 15 de noviembre para ser exacto después de 5 de estar hospitalizado tuvo una recaída justamente lo mencionaba que estaba en terapia intensiva luego en terapia media y a la par pues robaron dentro de su casa has trascendido mucha información que digo es lastimoso en un momento tan complicado pero si tú nos puedas compartir ¿sabes algo? ¿tendrás alguna información ya oficial al respecto? si sabían ya lo daban porque estaba en terapia intensiva y estaba chateando con nosotros están diciendo ahora que estoy en terapia intensiva y decíamos pues no sé si en terapia intensiva dejen que estés ahí en el whatsapp por eso te digo que hay muchas veces que muchos medios tristemente inventan mucha cosa lo que más afecta son todas las cosas que se llegan a inventar esas cosas preocupan a las familias preocupan a los amigos que lo bueno es que nosotros te digo tenemos como esta relación directa y constante y bueno ya sabemos que muchas veces hay personas que mal informan o que por vender inventan muchas cosas y hay veces que sí hay veces que te tienes que internar dos o tres días para hacerte estudios pero eso no significa ni que estés grave ni que hayas recaído ni que estés al borde de la muerte ni que nada ¿no? o sea simplemente es como bueno pues al pobre lo siguen mañana tarde y noche ya muchas veces no saben qué inventar pero no está bien y te digo tenemos contacto y ahí Daniel hizo un para muchos años pues la verdad es muy positiva la declaración de Jimena Pérez La Choco que aparte siempre es un encanto esta mujer y sus declaraciones pues son son alentadoras sobre todo porque es lo que uno espera escuchar sobre la salud de Daniel Bisoño ¿no? de que cada vez va avanzando más y tiene toda la razón o sea si cuando te hacen cualquier cirugía por más menor que sea tienes que regresar al hospital en varias ocasiones yo me imagino que Daniel Bisoño la constante del resto de su vida van a hacer muchos estudios todo el tiempo todo el tiempo le tendrán que hacer cada cierta cantidad de meses sus estudios para saber cómo está evolucionando yo creo que no lo van a poder descuidar ni más de tres meses no va a pasar que él se haga estudios porque pues no es nada no es nada fácil lo que le sucedió a Daniel pero aparte su hermano ya lo advirtió ¿no? lo van a ver lo vamos a ver en el hospital seguido ¿no? es como que ay cada vez que vaya al hospital es porque se sintió mal sino que son estudios que se hacen de rutina dice por aquí el vecino saludos a Tlalitzkoyan a Tlalitzkoyan sí ojalá que el alcalde ahora sí ya repare el puente Pozuelos que no se haga güey dice el vecino ahí está un jalón de orejas para el alcalde que se ponga las pilas ay bueno es que traen aquí un un debate en que si es suiza o estadounidense Nestlé unos dicen que es suiza yo creo que es bueno está bien rico el chocolate el caso es que ya no es de México Nestlé es una compañía suiza y no la quita son como todo bueno la vendieron ajá azteca la vendió pues dicen que tú has muchas de las artesanías las que no hacen a mano las que no hacen a mano nuestros artesanos porque muchas que sí están padrísimas hay muchas que vienen de China las banderitas del septiembre ajá muchas vienen de China sí y uno pensando que hay que padre que voy a comprarle a artesanos mexicanos mangos no no son de aquí exacto gracias a Dios está bien Daniel dice Celeste seguirá en mis oraciones ay qué bonito qué bonito qué padre qué padre como cuando New Yorka le dijo porque mucha gente dice ay bueno pues es que es la religión que ella en la que ella cree pues sí ella cree en eso ella le le encomienda a sus santos no este la salud de Daniel pues qué bueno o sea yo no entiendo por qué nos tenemos que escandalizar yo creo que hay que dejar de también de hacer esta cacería con la gente que se dedica a la santería no también no está padre solo algunos programas hacen cacería aquí se respetan no tendría por qué asustarnos todas las creencias ya todo es chino dice Belville ya sé yo trabajé en es compañía suiza dice yo ahí está aclarado ya se resolvió ya es alguien que trabajó ahí es una compañía suiza entonces la abuelita del chocolate ya es suiza ahora sigue sabiendo igual el año pasado tomé chocolatito ahí tengo chocolate te lo juro mire a ver para los que no saben de qué estamos hablando aquí les vamos a mostrar el chocolate abuelita a lo mejor en otros países no saben de qué estamos hablando pero la imagen característica del chocolate es Sara García la abuelita del cine nacional abuelita de Pedro Infante en muchas películas abuelita de quién más de Jorge Negrete también fue abuelita abuelita de todos amo ese chocolate dice Ari Anca Pechente de Vicente también fue abuelita claro ahí está ahí nomás que está recortada mire a ver ahí no para acá así y tiene los tres sellos o dos ahí está no cuántos sellos tiene dos no pero porque está recortada exceso de calorías y exceso de ah tiene dos dos sellos mira ahí está este es el chocolate yo no sé si lo manejen en otros países no tiembles tanto porque no se ve bien en otros países ve pues la cámara es la original dice chocolate ajá exacto pues ya ábrelo y repártelo porque también sin pero a veces si le das una mordida a veces ay no yo de chiquito le daba no una varias a poco miren ahí está ahí está el chocolate abuelita ajá aquí dirás si es suiza o no a ver bueno estamos a ver la hora de la verdad como lo preparas Alexito pasa la receta dice yo no me pongo leche y ya leche y lo pones a calentar y ya ajá órale si dale a chui yo lo compro en polvo no no es cierto no puedo comer ni chocolate que rinde un litro cada tablilla me muero aquí rinde un litro cada tablilla un litro un litro cada cada pieza ok ajá ya entró no yo le doy una mordida y me colapso aquí me colapso bueno oye que hay rumores en las redes así como inventaron lo de Daniel Bisoño también andan inventando que Cristian Nodal le puso el cuerno a Ángel Aguilar y que supuestamente se lo puso con Marc Anthony bueno eso si es novedad pues si pues que son amigos desde hace muchos muchos años de los dos fue la boda fue testigo si son amigos desde hace un buen yo creo unos 4 años más o menos 4 o 5 años son amigos y suben imágenes y se han ido de vacaciones juntos y se llevan muy bien y y Nodalo yo veo que lo respeta muchísimo pues que Marc es uno de los grandes cantantes no reconoce el talento no aunque sea de cada quien por más escandaloso que haya sido su que se haya convertido su carrera Nodal es uno de los grandes talentos mexicanos exacto y aparte a tan tan joven no todo lo que ha logrado tan joven pues no pasa de los 25 años todavía según yo entonces imagínate imagínate a los 25 años y todos los éxitos que ha tenido y o sea si entendemos que la vida personal de alguna manera pues si le ha cobrado factura en la imagen pública que tiene pero eso no significa que no sea lo suficientemente talentoso para que un Marc Anthony lo admire pero a quien se le habrá ocurrido pero aparte también pero a ver hay que ser honestos la relación también viene de que Marc Anthony es amigo primero de Pepe Aguilar hasta cantaron juntos de ahí viene el A te presento ¿será de ahí? pues no creo que de otro lado desde hace como 4 o 5 años y si ¿hace cuánto hicieron la canción con Pepe Aguilar? ah y de ahí se conectaron ¿viste? más bien creo que de ahí viene que se hicieron como un after después del que estaban todos estaba Carlos Rivera estaba Karin Karin León Pepe a Pepe Nodal y me falta a Leonardo a Leonardo y a Ángela y Ángela también estaba yo vi puro puro vato después sacaron otra foto con ah donde estaban las mujeres ya para que se entretuviera Carlos Rivera eres grosero Jesús Ibarra oye no este pero bueno que por cierto hoy salió a la venta a la gente que quiere ver a Carlos Rivera en Estados Unidos hoy salió a la venta todo lo que es sus shows ya los boletos ya pueden comprar ajá a mí me llegó una un código por porque como lo sigo en Spotify para que lo compres desde antes sí porque es pre-venta y me dijeron mira como eres fan de Carlos ahí te va el código y lo compraste y lo aprovechaste no y si lo y si voy a ir si voy a ir en qué fecha el 27 de febrero hasta la fecha te sabes sí sí voy a ir sí porque es el regalo para una de mis mejores amigas mira la señora tiene un punto interesante Karim no le cae bien a Nodal y lo soportó lo va a tener que soportar porque Karim canta con Pepe en el último disco tienen una canción juntos y te acuerdas que Karim lo invitó a su fiesta de cumpleaños sí pero estaban de extremo extremo eso también es cierto pero ahí ya estaban más juntitos en el en lo del Grammy en el en un sillón en un sillón en un sillón estaban todos todos así hazte pa' allá hazte pa' allá muévete 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 muévelo muévelo órale te platicarán de qué sí es cierto de música yo creo que sí ¿no? de evadir impuestos ay eso ¿de qué? ¿de cómo? ¿cómo le haces para hacer que a ver pátame a tu compositor préstame a tu estilista ¿quién te viste tan bonito? y es que Nodal siempre le echa pedradas a Karim ¿no? la otra vez dijo no yo Maluma me mandó esa canción pero yo la rechacé porque es una canción como no va conmigo la que terminó cantando con Karim León o sea haciendo menos a Karim León como si Karim cantara cualquier cosa así como diciendo ajá lo que yo no quiero se lo aviento a este vato ajá y yo y yo solo canto cosas especiales de cómo engañar mujeres dice Pati Garz no porque estaba Ángela ajá pero pero Nodal es medio mamuco en ese sentido ahora la voz de Karim León y el estilo de Karim León está padrísimo o sea Karim ahorita está en un momentazo artístico entonces Nodal yo creo que también medio envidia son pues que entre famosos son muy envidiosos sí 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 son raros los que no tienen envidia entre ellos no pero ahí se veía mucha honestidad ajajaja y Karim León también ha cantado con Carlos Rivera por eso también estaba ahí también son amigos Karim León y Carlos Rivera pues con quien no ha cantado Karim León porque Karim es como el nuevo Pitbull ¿no? ha cantado con todo el mundo sí Karim está con todo el mundo cantando pues qué padre ¿no? qué padre que no sea mamuco ajá porque Nodal también ya dijo que él ya no ahorita ya no canta con cualquiera ah no ya no no ya no aún no no aún no bueno oigan vamos con Adela Micha y es que resulta ay el tema de Adela Micha lleva varias semanas de que hubo supuestamente un desfalco en su compañía desde ahí viene la salida de Maca de Maca Carriedo y ahora Flor Rubio a través de su espacio pues da una nueva versión de lo que ha pasado con la ex asistente o ex mano derecha de Adela Micha ¿no? de Susanne y entonces ante dicho rumor ahora se comenta que hay una investigación en la cual se dice que el nombre de la saga como plataforma Susanne tiene el 50% y Adela tiene el otro 50% Adela considera que ella le robó sin embargo ellos tienen una relación laboral con la saga que se va a emproblemar todavía más porque hay que finiquitarla y entonces Adela en el primer panorama tendría que pagar la parte de Susanne para quedarse con el nombre de la saga o de lo contrario volver a empezar con otro nombre la periodista reveló que además Susanne está exigiendo el pago de una indemnización por 27 años de trabajo con Adela Adela probablemente demande por esta duda de robo a la saga al parecer Adela le ofreció 300 mil pesos mexicanos como indemnización lo cual Susanne no aceptó al parecer también después de que Adela se enteró del supuesto robo Susanne hizo una especie de hackeo de líneas y teléfonos y se da cuenta que Susanne que había apoyado a Maka cuando ella buscó irse al Heraldo en el sentido de que Maka le dijo que se quería ir y Susanne la apoyó lo cual es tomado por Adela como una traición ahora aquí hay una cosa según yo tengo entendido Saga es el apellido de Adela Adela Micha Saga y se supone que los apellidos no te pueden prohibir llamarte o ponerle algo sí pero hay una cosa Adela Micha Saga es con Z ah no es con S y la Saga es con S oh entonces no puede tendría que ponerle la Z ah lo puede hacer con la Z y se sigue llamando igual se sigue pronunciando igual Saga córrele a registrarlo adelante porque pues es su apellido claro sí 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 es o sea además creo de hecho sin temor equivocarme si el pleito es el nombre ponle Adela Micha y ya pues de todos todos los que la buscamos en internet siempre es Adela Micha claro yo a veces cuando Adela Micha con René Franco cuando busqué la entrevista yo cuando la busco en YouTube es Adela Micha no busco Adela Micha en realidad no es un problema o sea la marca Saga efectivamente ha sido muy exitosa pero no me parece determinante para que el canal de YouTube de Adela siga funcionando perfectamente es como un agregado se fusionó con el tiempo siempre ha sido Adela Micha la mayoría de los de los youtubers o de famosos también que vienen de la tele pues sus canales se llaman como ellos el podcast de Marco Antonio Regil se llama Jordi Rosado su canal se llama Jordi Rosado este el Pati Chapoy así se llama Pati Chapoy se llama su canal pues nomás póngale Adela Micha y se acabó el problema no pero pues ahí le está reclamando veintitantos años de trabajo si esa ya es otra cosa ese ya es otro boleto ese ya es otro boleto que le haga como Maxi aquí hay una cosa aquí hay una cosa contradictoria te voy a decir porque le pide una indemnización si se supone que son socios ah exacto si es cierto no entiendo yo no entender yo Alexito Zóñiga no entender nada porque entonces no tendría que pedirle una indemnización porque es una sociedad mira aquí dicen que le ponga la micha ahora no sé cómo funciona la cuestión de regalías porque al final pues llevan años trabajando para todo lo que ya se construyó de la saga y las regalías de YouTube ajá porque habrá videos de hace tres años que siguen generando ingresos pero ya no tanto no ya no tanto no ya no tanto realmente los que sabemos de YouTube sabemos que lo que más se genera es de las últimas semanas para acá lo que está al día lo que está reciente pero aún así un dinerito es un dinerito claro y aparte la plataforma es muy vista auditoría de likes dice Pati García sí porfa a ver llevamos ay pues no sé por qué no hice ni siquiera entrado al canal ay cómo por convivir pero bueno a ver díganme ahí en el canal en lo que entro al que dices la idea era esa la idea era checar ni siquiera sé en qué canal estamos estamos en qué día es qué año qué flor rubio qué ya borracho quieras qué dulce y picocito dulce y picocito así teníamos un canal no te acuerdas no picocito ah picocito picocito qué pasó con ese canal pues quién sabe se acuerdan de ese canal picocito extraño esa a David Daniel Bisoño en Ventaneando no me interesa Ventaneando dice el 50% vámonos no lo extraño dice el 18% si lo extraño dice el 32% 3000 votos y contando como la venga